Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y ya estamos de vuelta aquí con Ciberswap Que fijaros lo que me ha encontrado nada más empecé la partida A estos dos peleando, son los amigos de Kira y están aquí en casa peleándose, en plan ¿por qué? Pero bueno, como estaba diciendo, estamos aquí con Ciberswap en el reto de Zodiac Legacy Challenge Que Cibers no sé de dónde se me ha ido, de verdad, se me ha ido y no sé a dónde Ah, vale, estoy Bueno, antes de nada, hoy no hay saludos especiales porque no hay ni nuevos suscriptores ni nuevos comentarios Así que empezamos del tiro en el vídeo Bueno, Ciberswap lo he puesto a pintar un poco el cuadro porque me he dado cuenta de que Nos estamos entrando un poco en su historia Y se me ha olvidado continuar con sus misiones del reto Su misión principal, bueno, su misión principal, una de las misiones que tenemos es que llegue al nivel 10 de pintura No sé en qué nivel está, tengo que mirarlo Y tener dos amigos de raza, género, sexo, de lo que quieras Diferente al tuyo Eso lo tenemos ya, gracias a Miguel que hemos descubierto que es Triton Y somos buenos amigos Y también Con Eva que también es una muy buena amiga Y ya hemos... Y es una chica Así que eso, sin darme cuenta lo hemos conseguido También no sé qué habilidad de pintura tiene, bonito Tiene habilidad de pintura nivel 5, necesitas mejorar un poquito más Pero no van mal, no van mal He colocado aquí los cuadros, muy mono Vende el cuadro y quiero también que... Uy, voy a quitar las paredes Que suba la foto a Instagram Quiero que la suba en plan He estado en su anime, lo he pasado genial con mis amigos Y ha sido divertidísimo También voy a vender... ¿Qué pasa? No charles con nadie, haz lo que te he dicho También me voy a vender el resto de fotos He ya catalogado las que necesito Así que estas fotos Las puedo vender todas Y así ganamos un poquito de sin leones A una pena porque me hubiera gustado subirla a su Instagram Pero bueno, con las que tenemos me basta Venga ya, cibes, ¿qué te pasa? Por cierto, Kira sigue... Melancólica, me da pena por ella Pero ella se ve que todavía no ha superado la muerte de... De Silver Pero bueno, tiene que superarla un poco Me imagino que para eso ha llamado a su amigo Pero si ves que ella está, deja de comer Que tenemos cosas que hacer Y otra cosa que quiero hacer también hoy Es lo de poner... La lista Esto me lo voy a guardar Porque se ve que todavía Hay comida Lo de poner la lista de... Que no me sale No me sale Lo de... Poner la oferta de que tenemos aquí Disponibles habitaciones Para que vengan a vivir gente Cibes, el pobre no tiene mucha fama Me da pena Porque hace unos cuadros increíbles También quiero preguntárselo a mi amigo Pero no sé Me he dado cuenta de que Las criaturas sobrenaturales Que están ocultas Se buggean mucho Solo los vampiros Son los únicos que Muestran su verdadera forma Cuando deben de hacerlo Las sirenas y los tritones Se buggean una barbaridad Deberían de transformarse Cuando están en agua Pero la mitad de las veces no lo hacen Y me fastidia eso un montón Pero bueno Eso lo olvidaremos Bueno Lógicamente No hemos olvidado Lo que vimos en Sulani La... La sirena Esa tan chula Y que Miguel es tritón Tenemos que hablar con él Y decirle que no se preocupe Que no le vamos a contar a nadie Nada de lo que vimos Y ya está Y que si nos da el numerito De esa sirena tan bonita Mejor que mejor Que guapa Era un rato La verdad Así que eso A ver si conseguimos Que nos dé el teléfono Que eso sí que me gustaría tenerlo El teléfono de esa muchacha Y que nos hagamos amigazo Y yo Entonces se van ya Me parece bien Bueno Si les pon ese anuncio Exactamente De búsqueda de trabajo Que de verdad Quiero Que tenés compañero Se ha publicado Un anuncio de búsqueda De nuevo compañero de casa Crucemos los dedos Para que solo aparezcan Candidatos perfectos También quiero informarle A nuestro amigo De que vengan A ver si ellos quieren Venir a vivir con nosotros Y si ves Deberías hacer los deberes Que se me ha olvidado Manda un mensaje A alguien Por el grupo Diciendo Venid para acá Que necesito hablar con vosotros O os proponer un plan Bueno el plan ya lo saben Pero Que ya está abierta Uy se me olvidaba Los deberes Los tienes que hacer Pero que da igual Que mande un mensaje Y les diga que vengan Vamos a esperarlos fuera Así que deja eso Por favor Que no se me olvide Que tengo que hacer Tus deberes ¿Quién día entré ese? Conozco a Eva A Miguel A Pierce Por favor Otro vampiro No gracias Ya he tenido suficiente vampiro Aunque es un vampiro Petirrojo Que guay No me hace mucha gracia Tener más vampiro Por favor Ya he tenido suficiente ¿Quién día entré eres? Parece Es Cote No parece Puede ser también un hechicero Y estar yo equivocado Da igual Tiene una mala pinta muy rara No me hace gracia Da miedo Parece un zombie ¿Os imagináis? Es que es un zombie Por cierto Pierce Os tengo que preguntar una cosa ¿No serás? No, no Pensaba Por un momento pensé Que a lo mejor era Un candidato a la De esta Tengo que preguntarte una cosa Pierce Ya que estás aquí Te gustaría ser Compañero de casa Tenemos habitaciones disponibles Así que podrías venir ¿De verdad? Oye ¿Por qué no estamos peleando con Con Max? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Pero qué clase de Creo que a Max No le ha sentado muy bien Y Mika le está Incendiando la cocina Pero qué diantre pasa hoy aquí Deja el fuego Y estíngelo Cibes Apaga eso Por favor ¿Qué diantre está pasando aquí? Que no tenemos tantos Y leones Como para ponernos A sustituir aquí las cosas Y quiero que Max se ha enfadado Porque No le hemos pedido A él ser compañero De casa antes No sé Lo que ha pasado De verdad Cibes Ahora mismo No sé Lo suyo sería Que calmara a todo el mundo Que los tranquilizara Pues Cálmalo Anda por favor Anda mira A Eva también le apetece Unirse a nosotros A nuestra casa Me parece de luz Bueno Por ahora Cálmalo Tranquilizaros Que he sido un héroe Caballeroso Que he extinguido el fuego No os preocupéis No ha sido culpa de nadie Vale Vamos a pedirle Ser nuestro compañero A Max Max por favor Tranquilizar Oh perfecto La gente quiere venir Con nosotros Vale Entonces Pierce Del gato Ha decidido Venir con nosotros A vivir Se lo hemos propuesto Y ha dicho que sí Max Ha dicho también que sí Y Eva También Nos faltaría Un puesto Que a lo mejor Que no sé Aquí impedirse Quiera descubierto Ah vale Están hablando Quiera está hablando Con Con ese muchacho Con uno de sus amigos Me parece bien Vosotros tranquilizaros Eva Bueno Miguel Siento mucho Que no No haberte pedido Pero sé que tú vives Muy lejos Como para venir A vivir aquí A Wunderview Y tienes tu vida Y necesitas Cosas especiales ¡Nina! ¿Pero por qué No me estoy peleando Con la gente? ¿Qué pasa? ¿Ha venido Nina De visita? ¿Qué día Entres pasas? Pierre Me da que Tiene que ver Con las votaciones Del barrio Y eso Lo detesto Nina Hace cuanto Que no te vemos Me está yendo Bastante bien Las notes Están yendo De lujo No te preocupes Por eso Porque lo estamos Haciendo bien Y no No es una fiesta Simplemente La idea que te propuse La estamos haciendo Efectiva Y está saliendo bien La verdad ¿Te apetece comer un poquito? Vamos a cenar Ya mismo Así que ¿Qué es esto? Historia fabulosa Ah vale No te preocupes Nina Que vamos a dormir Bien No te preocupes Ya nos acostamos Una hora decente Nos estamos acostando A una buena hora Y quiero hablar Con Miguel Quiero hablar Con Miguel Licenciar pelea Otra pelea Si tiene Uy Esta muchacha Tan guapa Deja la pelea Y presentarte A esta muchacha ¿Cómo te llaman? Irina Fricks Eres guapísimo Vale Por lo menos No parece que se parece Hola ¿Y tú quién eres? No te había visto Por el barrio ¿Por qué está viniendo Todo el mundo a mi casa? ¿Qué está pasando hoy? No te había visto Nunca por el barrio ¿Acaso te has mudado recientemente? Parece que sí Que se ha mudado recientemente Pues bienvenida al barrio Espero que disfruten mucho Y la verdad Mira Este es el barrio En el que estás Ahora mismo estás aquí En mi casa Esta es mi casa Cerca de la llama Si necesitas Cualquier otra cosa Solo tienes que venir La verdad Si te acabas de mudar Recientemente Aquí al barrio Solo tienes que mudarte Ay guapísima La muchacha Irina Eres Preciosa Y me encanta Tu peinado ¿Lo sabías? Otra pelea Tiene una sonrisa preciosa Oh Lo siento No tengo Tengo otras personas Que dependen de mí Oh Parece que Kira La pedió a Este muchacho Que se una Y no Y no puede Pues Irina Irina Tengo una habitación disponible Que tendrías que compartir Pero Si te gustaría Podrías venir A vivir aquí Con nosotros Ah No te preocupes Si ya tienes Otros Problemas No Nos vamos a quejar La verdad Cada quien Tiene sus problemas Y sus cosas que hacer Porque viene la gente A mi casa ¿Qué hace un monstruo Del pantano ahí? Fiesta de compi De casa Vale Ya han empezado A hacer locura En los compis de casa Me encanta Vamos mejorando mucho Pero bueno Gente de Youtube Creo que lo vamos a dejar Por aquí Si os ha gustado el vídeo Dale like Comentadlo Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!